El esqueleto es de mover y este gatito te enseñará Mira cómo baila el esqueleto Cómo se mira el esqueleto ¿Cómo está ahí Angelina? Te estaba cantando Mira cómo baila el esqueleto Pero Carlitos, tenía tantas ganas de tenerte para que ustedes vean Que yo me puedo ver esta cosita flaca Mira, oye, ven para acá, miren, miren, miren Miren lo que voy a hacer Miren cómo tomo el esqueleto Ya Carlitos, pórtate bien, hombre Miren, yo soy una mujer fuerte Soy mujer chilena, la que pela las papas Estoy contenta Carlitos Gracias, muchas gracias Porque vienes con este espacio tan entretenido Oye, pero este espacio no es mío, es de Bastián Yo solo lo estoy reemplazando O sea, no estás acerruchando al piso Escondí el cerrucho, pero ya te he quedado Oye, cuenta, cuenta, ¿qué trae hoy día? Mira, tenemos varios datos Perdón Bienvenido, bienvenido, Carlitos Muchas gracias, señor director Más conocido en el ambiente televisivo como Charlie Charlie, el esqueleto Bueno, yo me salí de cámara, yo soy camarógrafo acá Así que me salí de cámara para participar contigo en esto Muy bien El primer dato que les tengo ¿Atra vez datos? Sí, pues El espacio cultural este es el espacio cultural de Bastián Ah, muy bien, pongámonos serio Han estado abiertas desde el 22 de mayo Y todavía están vigentes Todavía están vigentes y pueden ingresar a la página www.pintana.cl Y van a encontrar ahí las bases y el formulario de inscripción Y ahí, cuéntame, ¿sabes si es que tiene alguna edad determinada? Ajá, sí, pues Participan niños de 5 a 16 años, adultos de 17 a 59 y adultos mayores desde 60 para arriba O sea, puede participar todo el mundo Todo el mundo Oye, ¿no es necesario vivir en La Pintana? Sí, sí es necesario Ah, ¿me puede prestar domicilio? No, como nosotros llegamos con nuestra señal a La Pintana Y nos ven desde allá, este es un dato para ellos Así que eso, hago que las inscripciones son hasta el 13 de junio O sea, hasta el martes Hasta el martes, estamos en la quemada Así que si conoce a alguien que tenga buena voz Tiene que puro invitarlo Esperanza para que yo abra mi hija a participar No, tú eres de Calera de Tango, sí Bueno, será, a la otra Lo siento A la otra Oye, ¿a ti te gusta la música clásica, la música adopta, la música de conciertos, etcétera, etcétera? Te traigo dos datos El primero es de un ciclo de conciertos de cámara que es en Providencia En donde participará un dúo, el dúo González Weissblut Bueno No, ese no es Evelines, era de los jóvenes El otro es una imagen, una imagen de dos personas Bueno, en ese marco de ciclo Sí, en Providencia En el auditorio de la Fundación Cultural Por ahí está la dirección Ya, ahí está saliendo A ver, concierto de cámara En el que se que sigue El miércoles 14 a las 19.30 horas O sea, nos tienes casi toda la próxima semana En Nueva Providencia, 19.95 Esto aquí va en Metro Pedro de Valdivia Ya Cerquita Ellos dos se van a presentar Este es un concierto de cámara, ojo Y es gratis Completamente gratis Entonces si usted, que es de San Bernardo Claro, usted que es de San Bernardo Sale a las 6 de la pena Llega con tiempo a Providencia Es un poquito lejos, pero Es un evento bastante bueno Vale la pena Sobre todo Para que vayan descubriendo este tipo de música Y es gratuito Tú sabes que esta música y estos eventos son carísimos Sí, estamos hablando de arriba de 15.000 pesos Para poder asistir Exacto Y alejado O sea, ves así a las personas como hormigas Claro Entonces, súper buen dato Sí O sea, martes vamos a la cuestión de la voz en la pintana Es el plazo Hasta el martes el plazo para inscribirse Miércoles vamos a escuchar estos conciertos Conciertos de cámara, de violín y piano Bueno El siguiente también tiene que ver con este estilo de música Y se presenta, cumple sus 25 años La Sinfónica Nacional Juvenil Es un grupo de jóvenes Perdón, la Arjeta Sinfónica Nacional Juvenil OSNG Celebrará sus 25 años de vida con dos presentaciones gratuitas El viernes 9 en Santiago En el Teatro de Carabineros Esto es en la Escuela de Carabineros de Chile Que está cerca de Antonio Vara Claro, en Pasconia Está cerca de Manuel Montt Es paralela a la calle Manuel Montt Así que pueden llegar a... Antonio Vara Antonio Vara, perdón Vía Antonio Vara Hay micros por ahí Que vienen desde el metro Manuel Montt ¿Son 11 orquestas juveniles que van a estar presentes? No, solo ellos Solo la Sinfónica Nacional Juvenil Que ellos pertenecen a... Es una de las 17 orquestas propias de la FOGI Que es la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile Van a estar el viernes 9, este viernes a las 7 y media Y también se presentarán al día siguiente En el aula magna de la Universidad Federico Santa María Eso es para el sábado 10 Para los que anden paseando en Valparaíso este fin de semana Pueden asistir También la entrada es completamente liberada O sea, otro dato pero... Sí, súper bueno El siguiente dato Este es un dato inclusivo Muy bueno Porque en el GAM El 14, 15 y 16 de junio O sea, la próxima semana Se va a realizar Ah, vean el videito No te pierdas Programación inclusiva Invitados internacionales Y mucho más Incríbete en GAM.cl O en Amazon de Informaciones Ven a participar Todos juntos Incluyete Yo me incluyo Yo me incluyo Yo me incluyo Yo me incluyo Oye, este es un muy buen dato Esto está financiado por la Cenabis Por el Servicio Nacional de Discapacidad Y las inscripciones Si quieres participar Son de lunes a viernes De 15 a 18 horas Van a hablar de De todo lo relacionado Con la discapacidad en Chile Y cómo la pueden incluir en el arte O sea, la discapacidad en el arte El GAM es un centro cultural Bastante Multidisciplinario Multifacético Y le dan alta importancia al baile Entonces en esta actividad Va a haber mucho baile Esto es en la mañana Imagínate Esto es en la mañana Personas con discapacidad Pueden bailar Hay unas imágenes Mira, veamos algunas imágenes De lo que fue la actividad Del año pasado En donde se muestra ahí Cómo hacían actividades Artísticas inclusivas Todo el tipo de discapacidad Miércoles, jueves y viernes En el GAM Exacto Van a haber foros Van a haber conversatorios Van a haber actividades Un sinfín de cosas Todo el día Bueno, ahí estamos viendo Algunas imágenes Hay un dato interesante El año pasado Hicieron conciertos Personas sordomudas Hicieron conciertos También Cantaban Hacían música Bueno, ahí Con señales y cosas Qué buen dato este, Carlito Fíjate Y como Tú también te puedes Incribir como organización Si tienes algún grupo De ayuda al discapacitado O sea, si quieres participar Puedes participar de la manera que sea Que sea participando Ayudando a la organización Actuando Como sea Puedes estar presente En esta actividad Sí Bastante interesante ¿Y dónde puedo averiguar Más información? GAM.cl GAM.cl Slash Incluye Mira GAM.cl Cualquier cosa Si no lo encuentran Google Google tiene todas las respuestas Te preguntan Dónde es el Lo preguntan ya Google Dónde es el evento Incluye 2017 Y te lo va a responder Incluye ese nombre Incluye Incluye que está en el GAM Recuerde Miércoles, jueves Y viernes Todo el día Así que muy buen dato El siguiente Ah, ya mira Te voy a dar un dato De cine chileno Cine chileno emergente De la directora Claudia Huayquimilla La película Mala Junta Que salió en mayo Y hasta hoy Se ha mantenido Es impresionante Porque como todos sabemos El cine chileno Aquí en Chile No es muy bien valorado Entonces la sacan A la primera Segunda semana Lo más Ya la sacan Pero le ha ido tan bien A esta película Que ya se ha mantenido Está Está hasta El Deje revisar Hasta el 14 de junio En el cine Hoyt de Plaza de Gaña Solo ahí Imagínate Y hasta el 21 En Cine Arcalameda Son las únicas dos Que lo mantienen Hay que aprovechar De ir a verlo Antes que lo saquen Desde 3 mil pesos Las funciones Y veamos el trailer Ya pues yo no lo digo Ahí lo comentamos Ya O Alejandro continúa acá Viviendo con usted O si le ingresa el cename Me dijeron clarito Que van a estar encima tuyos Todos estos meses Nada de arrancarse ¿Cuál le debe irse Vírtan a la chucha? Oye Esta película Es demasiado interesante Porque une a dos mundos Actualmente en conflicto Por un lado Por un lado Están todas las problemáticas De los jóvenes del cename Y por otro lado El conflicto Entonces un joven Un joven que Fue Vivía En el cename Era parte del cename Volvió donde sus padres Al sur En donde tenía un hermano Que era Mapuche Y estaba también En el conflicto Mapuche Entonces entre esas dos Problemáticas Se basa la película Y al final ellos Se hacen amigos Pero al final No se lo voy a contar Porque tiene que ir a ver No pero es más o menos La temática ¿Vale la pena? ¿Cuánto dura esta película? ¿Es larga? 90 minutos parece Mira estas imágenes Mira ahí tenemos Unas imágenes Del backstage Te cuento que Claudia Guayquimilla Es una joven De origen Mapuche Nacía en el año 1987 Tiene mi edad 18 años Es egresada De dirección De audiovisual De la Pontificia Universidad Católica De Chile Donde se desempeña Actualmente Como ayudante De taller de ficción Al rescate De sus raíces indígenas Y los traumas infantiles Son temas Que le han interesado Abordar Su primer cortometraje Fue titulado San Juan La noche más larga Del año 2012 Y ganó el premio Pedro Siena En el 2007 Tiene una mención especial Del jurado Del 35 Festival De cortometrajes De Clemón Ferran Que es Un mercado Súper bueno De cortometraje Mejor Cometraje Cortometraje En Festival Internacional De Cine De Valdivia Y parte De la selección oficial Del 53 Festival Internacional De Cine De Cartagena De India Estamos hablando De la película anterior Que ella hizo Que era un cortometraje Fue muy muy premia Entonces esta directora Es buenísima La avalan sus premios Y las menciones que tiene Mire que bueno Que una mujer Se haya hecho Y tan joven Y tan joven Entonces es como Una directora De cine Revelación De este tiempo Chilena Bueno Yo creo que está A la par Con 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 Larraín Con Lelio Y todos esos Directores Que están triunfando En la actualidad Así que Muy recomendable La película Y yo Entonces A ver Es en el cine Arte Alameda Cine Arte Alameda Y Cine Hoyt De Plaza de Gaña El cine Arte Alameda Está a una cuadra De metro 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 va a quedar O sea Un buen panorama Y aparte Que el cine Arte Alameda Hay muchas otras películas En carteleras Que están ¿Desde qué edad Se podrá llevar A ver esta película 14 años Será la Yo creo que Desde los 14 Sí Porque La mostraron Mucho a colegios O sea Los colegios En patote Iban a verla Al cine Seguramente Estaba como dentro De las cosas Que era importante Que los chicos vieran Es muy bueno Que los jóvenes Vayan a ver esta película Mala junta Buenísima Muy bien Entonces Recomendado Usted ya sabe Tiene varios panoramas Para ir a ver Yo tengo un datito Que te quiero dar También Carlito ¿Cuál? Mira a ver Un aviso Sin permiso Se me cayó Un aviso Se me cayó Esto por acá Porque resulta Que yo tengo Un ex Tenemos la imagen Tenemos la imagen Ah que bueno Mira porque tengo Un ex alumno Un ex alumno Que le pasó Algo terrible Algo espantoso Fíjate Ayer me mandó Una invitación La estoy buscando Él se llama Marcelo Labra Y fíjense que ¿Esa? ¿Esa? Sí Esa Bueno Su hijo fue operado Y cuando Él fue a pagar El hospital Porque su hijo Fue operado Él pidió un préstamo Y lo asaltaron Y lo asaltaron En la puerta Del lugar Donde tenía que cancelar Por lo tanto Tuve que volver A pedir otro préstamo Para poder cancelar La operación De su hijo Y él hoy día Va a realizar En América 573 En el Rotary Club De San Bernardo Una cena beneficio Va a costar 3.500 pesos Va a haber Un show en vivo Va a estar El doble De Ricardo Montaner El show De Perrito Chipitín Doble de Germán Casa Mira va a estar Rebueno para bailar Ahí Una demostración De tango Va a haber Un grupo folclórico El cantante Rodrigo Acevedo Va a estar también Bueno Y por estos 3.500 pesos Usted va a acceder A un plato de fondo Ensaladas Y bebidas Viernes 9 de junio Desde las 8.30 De la noche Uno nunca sabe Las vueltas de la vida Le hago un llamado A ayudar Para así que Este joven Este señor Pueda salir Adelante De este tremendo problema Que está pasando Así que ese datito Es el que yo quería Dar, Carlito Ojalá que apoyen La causa Es súper importante Por la salud De este amigo Para poder salir De las deudas Están con problemas Oye yo aprovechando Aprovechando Que Miriam No está Que la jefa no está Me voy a arrancar Pero Carlos Oye Carlos No me voy a dejar sola Para donde se fue Carlito No sé Hola hola probando Sí probando Hola oye me arranqué El canal Me arranqué No le digan a nadie Y vine a Al pueblito De artesanos En la Casa de la Cultura Vamos a conocerlo Bueno aquí estamos Y lo vamos a recorrer Está súper bonito esto Bien abornadito Hay altas plantitas Está bien bonito esto Les cuento que esto Está en funcionamiento Desde noviembre Y a mediados de marzo Lo inauguraron formalmente Está muy lindo Hay un cafecito Uno se puede venir A tomar un cafecito Mira cualquier aquí Todo pasando Yo soy La persona encargada De acá Ya La presidenta De la agrupación A cargo del pueblito Ya esto es una agrupación Sí Son dos césanos Sí Empezando por el local uno Tenemos decoración rústica En el local dos Tenemos También una Gama rústica En lo que es Macramel Fuerte Y pasta piedra Estoy en Diarce Estamos con Don Imair Belmar Imair Belmar Por favor Muéstrenme Tenemos acá Artículos de Bellón Cartera de Bellón De Bellón De Bellón De Bellón Sabiendo que va a llover Sabiendo que va a llover Sabiendo que va a llover También de Bellón También de Bellón ¿Cuánto cuesta? ¿Tenés un montón de lucas? Dos mil pesos Vale 100% hecho Fabricado por ustedes Por mi señora Bien arregada Sirva De San Bernardo De San Bernardo Incluso ahí Tiene también carteras Hechas en lana Crochet Atelar Mira Crochet Sí Y inclusive Porque no hay Son carteras iguales Puede ser El ingeniero igual Pero no hay La misma cartera Aquí hay De dos centígritos Aquí hay Que también son collares Son llaveros Collares Hay reciclado también Ah ¿Cuál es el producto reciclado? Tenemos reciclado Por ejemplo Este es un bril Versión cartera También tenemos muñecas tradicionales Tejido Con alas naturales Telar Antigüedades Tenemos orferrería Madera nativa Y urbanas Bueno Esta pieza Es una raíz Una raíz ¿No sabías decirte Precisamente de qué es? De la carita de De hecho Bajo la La pedra Acá en esta parte Hay una piedra Que no se pudo sacar Es que estaba muy encapsulada ¿No está sacado de qué animal? Este es un chivo Que se lo está comiendo Una serpiente La serpiente parte Desde acá Lo tiene enroscado Acá hasta las patas Del chivo Lo está Adresionando Mientras Mientras La está mordiendo El cuello Este es un chivo Que no se pudo sacar Que no se pudo sacar Y esa cosa rara Que está ahí Parece en alien Podríamos decir En alien Claro Acá el agua Y el sol Le di la La forma a la madera Y el color Acá solamente Claro Y el color Y acá solamente Lo ensamblaron De esa manera También tenemos Pintura al óleo Tenemos cerámica Pintura en cerámica Vamos a ver A la señorita De la cerámica Hola Hola ¿Usted es el local De cerámica? Sí, local 9 De cerámica Taller de cerámica Ah, hace talleres Sí, voy a clase ¿Cuál es su nombre? Karola Corrales Ya me lo voy a mostrar ¿Me podría mostrar Su trabajito? Aquí es mi mesa de trabajo Y ahí ya Las piezas terminadas Estos son los bizcochos ¿Cómo se llama? Bizcochos A trabajar Elegimos los colores Tengo una carta de colores Trabajamos con los colores Los pinceles Después encima ¿Qué le echas Para que quede el hilosito? Un esmalte Esto después se va a horno Por tres horas A mil grados Y ahí tienes El resultado de tu pieza ¿Y este horno? No, porque acá No se puede tener el horno Ya, pero Un horno no Sí, una horno Especial para el cerámica Sí Bueno, tú traes el horno Es todo de adorno ¿O hay cosas utilizadas? No, todo tú también Lo puedes utilizar Lo puedes ocupar en la mesa Puedes lavarlo Puedes meterlo al horno Tenemos cuero Es bien diverso Y de muy buena calidad Los artesanos Y de muy buena calidad Música Ya pues chiquillos, eso ha sido todo Desde el lindo pueblito De artesanos De San Bernardo Ubicado En la Casa de la Cultura Oye, bueno el video Pero yo creo que Carlitos Como es tan flaco Él funciona como un estilo de flecha Carlitos, me dejaste botada Vájate ¿Qué chaste ahora? No, tú y volví ¿Sabes qué? A partir de ahora para mí ya no eres Carlitos el hueso Eres Carlitos el flecha Mira, yo creo que Oye Bastián, por eso no puede faltar a la pega Mira, yo veo que este está así, mira Para que no falte más Bastián Oye, hablando del... Oye, tiembla de Bastián ¿Bastián? Tiembla Pancho Saavedra Oye, al lado de Carlitos yo parezco a la Marta Cerralima Mírame Mira así como que me veo Ya no te debí del tema Hablando del Pueblo de Artesanos Hay una actividad para mañana en el Pueblo de Artesanos ¿Qué hay? Hay un intercambio de antigüedades Así que puedes ir a intercambiarte Vamos a mandar al director también Perdón Bueno, la actividad Así es que atrevía insolente Yo lo voy a vengar director, no se preocupe Señora, señor, en la casa si usted tiene algún equipito, algún artículo, algún mueble, algo que sea antiguo en la casa Llévelo, si no le gusta, lo lleva y lo puede intercambiar por otro ¿Qué te parece? Mañana en la Casa de la Cultura desde las 15 horas Esto es en América 504 ¿Y es solamente antigüedades por antigüedades? ¿O se podrían llevar otras cosas para cambiar? Averígualo mañana Lleva todo lo que tengáis En una mesa, te pones con un puesto ahí y cambia ahí tú Me encantan las antigüedades Comercial también, pues Sí, pues A mí que me fascinan las antigüedades Tú sabes, Carlitos Hay que agradecer a la municipalidad por estas actividades que son bastante buenas Oye, el... Raíces del Parque se llama El director de la Casa de la Cultura debiera venir, ¿eh? ¿Debiera venir a ver? No, que me mande los datos Por último, también Y nosotros los publicamos Oye, pero estuvo rebueno este espacio, Carlitos, ¿eh? Buenísimo, sí Muy, muy bueno porque fíjate que uno espera ansioso tener actividades para realizar el fin de semana en familia A falta de panelistas están los camaradas Oye, pero déjame decirte que no mientas ¿Por qué? Porque ayer tú me dijiste, Angelina, ¿sabes qué? Le voy a poner Miguelito a los neumáticos del auto de Bastián Y yo te digo, oh, Carlitos No seas tan malo, Carlitos A mí no me gustan mucho las cámaras Las consecuencias de tus actos Yo estoy aquí solo para reemplazar a Bastián Para salvar el... Bueno, un saludo para el Bastián A ver si no está viendo un saludo Yo lo vi hasta maquillándose Hasta te maquillaste ¿Cierto? Ayer no me afeité, no me peiné, nada No hice nada, no vine vestido bien No hice nada de eso para parecer... No hice vestido de Kent Ya, chiquillos, de lo bueno un poco Ya, sí, nos tenemos que ir Bueno, ya nos tenemos que ir Nos tenemos que ir porque ustedes saben que ya Cuando el director lo ordena Nosotros tenemos que acatar órdenes Pero quiero darle un dato yo ahora a los chiquillos Los días viernes cante con nosotros Con los clips de moda y de antaño en Mundo Musical Y la excelente serie La Construcción de un Imperio No olvide tampoco la Santa Misa Que la repetimos también a las 24 horas Y recuerde que de 2 a 4 de la tarde es la repetición Así es que ahora vámonos, porque es viernes Hay que ir a hacer un asadito, carretear Esa es mi canción Esa música Pero rico, rico Pero rico, rico, rico Chiquillos, bailando Dejemos loco al director Dejemos loco al director Ya, pues Carlito, arriba Ven para acá, Carlito Bailemos, bailemos, juntitos Porque digamos juntitos, ¿qué? Juntos Juntos se pasan Muy bien, mira, con el ánimo Pero junto a ti, no sé si tanto A ver Miren, señora, cómo tengo este cabre, chico Chao, chao Chao, Carlito, muchas gracias Y para usted nos encontramos en la repetición Y el lunes yo me llevo a este esqueleto Para mi casa Chao Chao En el bolsillo un diente de agua y cuatro pulillas Con la persona me puse a jotear Algo había que... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.